Yo soy su tío Javier Cortés y vamos a medirnos unas prendas Vamos a medirnos unas prendas Pero estamos acá Estamos en el camarógrafo ¿En el camarógrafo? ¿De dónde se quedó tu camarógrafo? Se quedó allá pues No se puede, no se puede No se puede, no se puede Ahí vamos Entonces Lo vamos a medir Esta primera Un poco apretada Un poco apretada Esa no me gustó Todas están de este tamaño Me van a apretar Me van a apretar Me van a apretar Un poco apretar Por acá de tigre De tigre De tigre